Muchos me conocen como el Choco Así baila el compo, les contará en la historia No se vayan a enredar Sencillo destino y se los digo Yo no siempre he subido Pero las cosas buenas a quien no le va a gustar No quiero decir que estoy arriba Pero el camino no me intimida Para llegar hasta la montaña desde abajo se camina Mi carnal el gol anda conmigo A mi madrecita yo la estimo Te doy gracias a mi Dios por la vida que siempre me ilumina Detrás del balante de un trescientos haciendo movimiento Una bolsita terciada y andamos bien atentos Orizaba, Veracruz y tierra salí como quiera El que es perseverante pa' delante va a marchar Amigos los tengo muy contados Por las experiencias que han pasado El corona y sus alrededores transitando me han mirado Más vale ser un pobre codido Y andas luciendo lo que en el mío Contento con lo que tengo Y mi hermana siempre cuenta conmigo Mi mejor placer son las mujeres Soy enamorado Me gustan los anceleros Que se note el nivel Con una cervecita empuñada Delivero la pincha Después de pegarle un trago Eso me hace relajar Esta es mi vida y es mi historia Sigan pa' delante a toda honra Los que no les guste No más no me hagan estorba Soy carrona No se les olvide Soy el choco Ya les dije como baila el trompo Nos vemos al rato con la banda Y en putanas en el anto ¡Sigan pa' delante a